¡Suscríbete al canal! Así que así vamos a ir para llegar con todo. Entre esas cosas, el sorteo de Diario Huarpe que todos los días nos hace un poquito más millonarios. 10.000 pesitos, 5.000 para el comerciante, 5.000 para el lector. ¿Cómo hacer para participar? Muy fácil. Mira, hoy nuestros invitados están en la etapa del diario, ¿no? Cualquiera está en la etapa del Diario Huarpe. O que es el diario, te informás, pero si vos querés ganar platita, lo que tenés que buscar es esta página, mirá. Mauricio, decime que hoy la sacaste. Dale sobre el final, creo. ¿Sobre el final? La página que dice, Mauricio, ¿no me pusiste? No, fíjate abajo, te debes tener sí o sí, ¿eh? Lo pasé, me dijeron. A ver, Mauricio, me salió. Ahí está, mira, media página. Lo que pasa es que hay que aprovechar y saludamos. Hoy es el día del empleado minero. Y había mucha publicidad ahí y achicamos el aviso del diario. Y bueno, hay que ganar plata también, ¿cierto? Si esto tampoco es una cuestión de beneficiencia, hay que pagar los 5.000 pesos. Bueno, buscas esa página. Hoy está chiquita, otros días esta página completa. Escaneas el código QR o le tenés que pedir a tu comerciante amigo, además del diario, le pedís el QR. Lo escaneas, completás los datos y la clave del día que te figura acá, mirá. Hoy es terapia. ¿Por qué será, Mauricio? ¿Por qué será esa clave? No sé, esta me mataste. Es el día del terapista ocupacional, me dicen. ¿También? Mirá por eso. Muy bien, feliz día entonces para todos ustedes. Y así, todos los días renovar las chances de ganar, así que todos los días, por favor, participa. Le hacemos girar para allá. A ver, vamos. Hoy está chiquita. A ver, a ver. Listo. Acá. Hoy está obediente. El ganador o ganadora del 10, Eliana Jacqueline Quiroga, 413, las últimas tres de su DNI. Y la farmacia San Arcángel. Che, otra vez farmacia San Arcángel. Es la segunda vez. Bien. Bueno, va mucha gente a buscar el diario ahí. Mucha gente. Ya no es anunciante, pero los queremos igual. Sarguinte República del Líbano. Ahí está. Tu farmacia acerca siempre, algo así decimos. Te acordás la más completa de todos, Raúlson. Muy bien. Ganadores, entonces, si no ganaste, no te pongas mal porque todos los días se renuevan las chances de ganar. Y con esos 5.000 pesitos, ¿a dónde te podés ir? Al cotillero un poco loco que tienen unas cosas. Te volvés loco. Realmente con lo que tienen para Halloween. Hay gente que no le gusta festejarlo. A mí, Mauricio, me encanta. Yo soy católica, pero yo me vuelvo loca. En mi barrio yo lo festejo. De coro, me visto de bruja. Y salgo a la calle a pedir dulce. Ya tengo bolsas y bolsas compradas de caramelos. Y no es chiste. No, te creo. Te creo. A mí me encanta. Yo no sé. Capaz que en otra vida viví en otro país. Yo busco, ¿viste? Las calabazas esas gigantes que se tallan. Lo único que encontré acá fue un zapallo. Anquito me está costando tallarle la cara a Anquito. Pero en Cotillor un poco loco tienen todo lo que estás buscando para que tus fiestas sean realmente divertidas. Mirá lo que tenés. Ya sabés dónde encontrarlo. En calle Mendoza, pasando Libertador. Cotillor un poco loco, mirá. Te venden la calabaza ya tallada. Y otro chivito que me falta pasarte es que todo festejo, ¿con qué tiene que terminar? ¿En qué no puede faltar? Las tortas de Barbie Brevieri. Mi amiga pastelera, nuestra amiga pastelera que nos deleita todas las semanas con sus recetas. Mirá lo que son sus tortas. Ella realmente es una artista. Es especialista en tortas de boda, pero además hace la torta de la temática que le pidas, temática infantil, lo que le pidas. Realmente es una verdadera artista. Mirá lo que son esos pasteles. Comunicate con tiempo porque tiene mucho trabajo y obviamente ya le dedica tiempo a sus creaciones, a cualquiera de sus redes sociales. Barbie Brevieri en Instagram, CapCain y en Facebook o a su WhatsApp que figura en pantalla. Sácale una foto porque este dato siempre es útil. Barbie Brevieri de CapCain y La. Y hablando de Halloween y de estas de Halloween, quienes estuvieron de festichola este fin de semana fueron todos los chicos de las instituciones de educación especial de la provincia de San Juan. Y yo voy a presentar a mis invitados leyendo porque son un montón y no me quiero equivocar con el nombre de ninguno. Licenciada Cecilia Pringles, directora del Centro Educativo Terapéutico Lazo, licenciada Paola Reus, directora del Centro de Día Pertenecer, Juan Manuel Salvaggio, presidente de la Cámara de Discotecas de San Juan, alumnas de los centros Mariela y Laura y la licenciada Mariela Agüero, representante legal de los centros organizadores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Espero no haberme equivocado en los nombres, por eso los leí. No, perfecto. Estuvieron de fiesta todos los chicos este fin de semana en cuatro. Sí, en cuatro. Sí, en cuatro. Ayer fue. Ayer fue. Ayer fue. Y el motivo fue Halloween. Halloween. La temática. Se divertieron un montón. Cuéntenme, ¿cómo surgió esta iniciativa? Y mira, esta iniciativa surge en septiembre, donde lanzamos la fiesta de la primavera, que le llamamos la fiesta glitter, donde fueron todos maquillados, pintados. Esta fiesta en realidad la veníamos planificando hace tiempo. Sí. Desde las instituciones, Nuestra Señora de la Paz, Pertenecer y Lazos. El problema era el espacio físico, que no disponíamos y contábamos como para hacer una fiesta extensiva. Bien. Para convocar a otras instituciones a participar. Bueno, nos pusimos en contacto con varias discotecas de la provincia para ver la posibilidad de que nos cedieran un espacio para poder llevar adelante la fiesta. Bueno, la verdad que por ahí recibimos respuestas negativas, no nos dieron respuesta. mandábamos mensajes, no nos contestaban. Una profesional de nuestras instituciones, trabajadora social, estableció contacto con 4. Sí. Y ahí logró el contacto, ¿sí? Con Juan Manuel, que es el que estás ubicado. Juan, y ahí apareciste vos. Y ahí apareció el Juan Manuel con una gran apertura, predisposición. Nos abrió ampliamente las puertas de 4. Y inmediatamente planificamos el evento. Y bueno, la verdad que fue un éxito el primero. Y el segundo, ni te cuento. Este, el de Halloween fue el segundo. El segundo. A pedido de nuestros jóvenes, de las personas con discapacidad que integran nuestras instituciones, y se sumaron muchas instituciones más al evento. Que actualmente no tienen un lugar donde ir y divertirse, porque obviamente a cualquier boliche, después Juan vamos a hablar de eso, pueden ir, obviamente, pero sus familias me imagino que tienen ahí la inseguridad de dejarlos, o sea, que se están enfrentando. Muchos no están, obviamente, adaptados para ciertas discapacidades. Entonces no había un lugar donde ir, divertirse, bailar y disfrutar de las luces, de algunos tragos, ¿o no? Así es. Sí, en muchos casos, como vos decís, los lugares no están adaptados. Gracias a Dios estamos dando este gran paso como sociedad. En el boliche 4 lo hemos encontrado. Hay discapacidades motrices, hay concurrentes que asisten con sus sillas. Y bueno, esto es muy importante, que ellos vean esta apertura que tenemos como sociedad, que el tener una discapacidad no es un impedimento para formar parte de la sociedad y para poder compartir todos los espacios sociales y recreativos que es tan importante para ellos y, bueno, que tan felices los hace, porque realmente es gratificante ver cómo disfrutan y el que puedan compartir con sus pares, estar en ese momento, bueno, reencontrarse incluso con chicos de otras instituciones que se vuelven a ver. Así que, bueno, la verdad es que ayer fueron como 180 chicos aproximadamente y, bueno, muy felices de haberlos visto disfrutar. Con sus familias. No sé si podemos poner a pleno las imágenes para que lo vean, porque era un boliche con DJ, con luces, con todo lo que tiene que tener y, obviamente, los chicos disfrutando como se debe, algo que no acostumbran a hacer. En esta ocasión fueron con sus papás, con sus acompañantes, con sus familias también. No, la mayoría de ellos fue solo. Ah, bien, o sea, liberados. Sí, sí, fueron totalmente liberados y la verdad que en ellos es muy emocionante ver sus caras porque, bueno, obviamente la mayoría de ellos no conocían ningún boliche. El boliche estaba tal cual, entonces eso los motivaba mucho más. Entonces, la verdad que ver sus caritas era totalmente de una alegría plena. Mariela y Laura, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron? ¿Ustedes fueron? Sí. ¿Sí? ¿La pasaron bien? Sí, sí. ¿Era la primera vez que iban a un bolicho y ya habían ido alguno? Ya hemos ido alguno. Han ido alguno. Pero no siempre, no es algo que siempre hacen, ¿no? No. ¿Y estuvo bueno? ¿Qué es lo que más les gustó? Bailar con todos los compañeros. Sí. ¿Sí? Laura no se acuerda porque yo, Laura, te cuento. En la primaria era de pelo oscuro, era muy diferente, pero hemos sido compañeras de la escuela, Laura. En la escuela Pelegrini, en Santa Lucía. Laura no se acuerda, se lo dije detrás de cámara, no se acuerda de mí. Pero yo sí me acuerdo de vos. Muy inteligente, Laura. La pasaron espectacular. ¿Les gustaría entonces que haya más fiestas como esta, o no? Y acá lo vamos a meter a él, a Juan Manuel. ¿Juan Manuel fue algo nuevo para ustedes? Sí, bueno, lo mismo que las chicas, es nuestro segundo evento para los chicos con discapacidad. Estamos contentos. Bueno, yo soy presidente de Cadiza, estoy con 25 discotecas, todo lo consulto con ellos y toda la decisión que sale de ahí es por esas 25 discotecas que están afiliadas. Y bueno, estamos súper contentos de poder colaborar con esto y la verdad que a nosotros no nos cuesta nada. Juan, tu micrófono está fallando, ahí te lo van a cambiar. Mientras yo hablo con las chicas y les pregunto si está la opción de hacerlo, ya le vamos a preguntar también a Juan, pero si está la opción de seguirlo haciendo de manera periódica, qué sé yo, quizás no todos los fines de semana, pero no sé, más veces al año. Totalmente, totalmente, estamos planificando justamente, estamos con ese calendario, pensando en que en todos los meses podemos llevar adelante una fiesta de este tipo para las personas con discapacidad. Porque si a los demás nos dan ganas de divertirnos, de salir, de bailar, ¿por qué no incluirlo? Exactamente. Además, lo importante, perdón, Mariela, quería resaltar algo muy importante que para los chicos, la preparación, toda la previa a la salida es muy importante, es algo que se trabaja mucho desde los centros terapéuticos, las habilidades sociales, la interacción social, todo lo que es el área de recreación. Entonces, la preparación previa, desde, bueno, cómo debo ir arreglada, que me debo cambiar, qué ropa es la adecuada, los comportamientos, ya es toda una preparación para ellos y un entusiasmo. Así que, bueno, todo eso implica el poder salir a una preparación previa, que lo disfrutan desde ese momento que les damos la invitación y la opción de poder ir. El maquillarse, usar otra ropa quizás más linda, brillante que la que usamos en el día a día, o no, Mariela, Laura, ese día se visten diferentes, ¿o no? Sí. Sí, claro que sí. ¿Qué se pusieron ayer? Un pantalón de jean y una remera y una sandalia. Sandalias, ¿ah? ¿Con taquito o bajita para bailar? A mí siempre me gustaba bajita. Bajita, sí, más cómodo para bailar. ¿Vos qué te pusiste, Laura? Taquitos. Taquitos. Taquitos, bajitos, porque yo soy de alto. Y sí, obvio, no vas a conseguir pareja, sí. ¿Cuánto mes? ¿Con un metro ochenta? Sí, uno de setenta y cinco. Viste, sí, tenés que usar chatita. Igual no hay problema en andar con uno más bajo, pero no, viste, qué sé yo, se ve raro. Juan, empecemos como de nuevo la pregunta. ¿Algo nuevo para ustedes? Sí, no, muy felices la verdad que desde Cadiza poder colaborar con esto, me encanta y no va a ser ni la primera ni la segunda. La idea acá con las chicas es una vez al mes mínimo. Ahora empieza la temporada del aire libre, los boliches al aire libre, así que... Porque ayer estaba caluroso, así que bueno, ahora le vamos a dar con todo y desde Cadiza estamos re comprometidos con la causa, queremos seguir colaborando y nada. Primero agradecer a las chicas, todo esto es de las chicas, ellas han logrado, se han comunicado conmigo, yo inmediatamente me comuniqué con los veinticinco afiliados de Cadiza y todos ahí nomás, la mejor predisposición para colaborar con lo que sea, los del sonido, los DJ, la iluminación, seguridad, bueno, un montón de gente laburando ahí para poder llevar a cabo el evento y nada, súper contentos, cada vez mejor. Bueno, vamos ahora por la tercera, por la edición número tres. Qué lindo, Juan y me imagino, hubo que hacer alguna adaptación o algo que ustedes vieron ayer que, che, esto lo podemos mejorar para la próxima. No, porque las discos están preparadas para chicos con discapacidad, así que todas las discotecas de San Juan están preparadas, desde ya, baño, ingreso, acceso, todo está preparado, no hubo que hacer nada. Voy a preguntar algo desde la total ignorancia, pero por ejemplo, yo un día, no sé, el sábado le digo, Laura, ¿querés que salgamos a bailar? Yo no salgo a bailar hace como 10 años, pero, Laura, ¿querés que salgamos a bailar? ¿Hay algo que nos lo impida? Más allá de que quizás a sus papás les da miedo dejarla salir a bailar conmigo, que dicen, che, no sé si Ana la llevará por el buen camino, pero, ¿hay algún impedimento? Ninguno. ¿Podemos llegar a pensar en que un día no haya que organizar espacios especiales, sino que cualquier persona con discapacidad vaya a un boliche el mismo día? La ley de discapacidad contempla esos derechos, ¿sí? De insertarlos a la sociedad, a los espacios comunes en los que todos nos divertimos, en los que todos accedemos. Ellos también tienen sus intereses, tienen sus deseos, sus necesidades, igual que todos nosotros. Y bueno, esa es la idea, romper barreras y empezar a incorporarlo en estos espacios. Porque si bien, obviamente, yo celebro y la verdad que los felicito muchísimo, porque hay un gran trabajo detrás de todo esto, también de Juan y las discotecas, ¿no? Que van aprendiendo también con esto. Yo creo que debería ser el paso, el primer paso para que en algún momento no haya que organizar eventos especiales, sino que realmente todos los sábados, si Laura quiere ir, va y no pasa nada, y no, y se puede compartir un mismo espacio, porque esa es la verdadera inclusión. Exactamente. Así es. La verdad que los felicito, me emocionó un montón cuando leí la noticia, así que quise tenerlos. Yo en algún momento fui a una coronación que elegían a la reina y que también se hacía una fiesta en la institución. Yo no me sé las calles, creo que por la calle Urquiza. Y se buscaba esto, ¿no? Generar un espacio divertido para que los chicos bailen. Pero bueno, que ya sean un boliche, que ya disfruten de la música de los DJs, de la música que se usa, es espectacular. Ojalá que en algunos años vengamos a hablar de esto, ¿no? De que ya no hace falta hacer nada especial porque todos los sábados, viernes, pueden ir y no pasa nada. Exacto. Así, exacto. Lo felicito. Juan, entonces este es el objetivo a largo plazo, ¿ah? Obvio, y desde ya están todos los chicos con discapacidad invitados a las 25 discotecas que hay en San Juan para que vayan cualquier fin de semana, ¿sí? Así que doy mi palabra y pueden ingresar y van a tener, la van a pasar bomba como cualquier persona del mundo que tiene ganas de ir a un boliche. Así que bienvenidos a todos desde ya. Me encanta. Bueno, con esto vamos para adelante a seguir haciendo eventos con las chicas, siempre. Me encanta y bueno, lo que necesiten de nosotros, acá estamos. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos por su trabajo desde el rol que les tocó. Muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que sabés que andaría necesitando, Mauricio, una fiesta especial para gente como yo, que tengo ganas de divertirme, pero yo normalmente a las 9 y media me da sueño. Un matiné entonces. Sí, pero un matiné con gente de mi edad. Bien. Viste, más 30, pero que empiece como a las 7 y la tarde hasta las 12, es un montón para mí, las 2 para las 2 te la banco. ¿Te sumás o vos te la bancas? No, no, no. Juan, ¿hay algo así? Sí, obvio, hacemos siempre sunset, nosotros que empiezan, de hecho el sábado pasado hicimos un sunset que empezó a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Viste, yo no me entero, es que las 4 ya es muy temprano. ¿Un sábado a las 4? Un sábado a las 4, puede ir a las 6, 7 de la tarde, hasta las 12. Hay que ir entonces. Está ahí, ahí está, está todo dado. Necesito niñera. Esa es otra. Como que tengo mucho sin pedido. Pero bueno, vamos encaminados a eso. Mauri, muchos mensajes han llegado. Le damos un par. Buenas tardes, Ana Paula y Mauricio, hermoso del programa para participar en el sorteo de la... Tengo redes, no tengo redes, parece. Puedo participar lo mismo, el sorteo, María093. Ana Paula quisiera participar por los premios, mi nombre es Benjamín, mis últimas 066, lo veo siempre todas las tardes. Ana Paula, qué diosa que estás hoy. Ay, muchas gracias, qué lindo que ven cuando te digan esas cosas. Quiero una hamburguesa, dices, soy Leona Costa, 264, Depósito Norte. Bueno, León, podías hacer algo para ganártela, seguir a Torito, mandarnos una foto, algo. Un poquito de gente que está siguiendo a Torito Sanguchería. Hola, buenas tardes, quisiera participar por las hamburguesas, soy Mónica, 562 de Rawson. Mirando, yo te invito, soy Cecilia, 323 de Villa Krause, quisiera participar por esas hamburguesas tan ricas de Torito. Más gente que está mandando las fotitos, lo siguen en Instagram. Todos participando. Elegimos a los dos ganadores del día. Vos decime, Mirá. Mariela y Laura, ¿me ayudan? Lo único que tienen que hacer es decir, listo. Mauro empieza a ser como estrol, va bajando en la pantalla. Lo vamos a mostrar ahí, a ver. Mirá, ahí, ustedes solo me tienen que decir, listo, y elegimos al ganador. Empezamos Mariela, vos. Ahí Mauro iba bajando, vos decime, listo. Listo. Listo, dice Mariela. Ah, hablando del protector solar, dice, el protector solar es a veces un medicamento, mi esposo tiene vitiligo, dice, sin protector, corre riesgo a su salud, las obras sociales deberían cubrirlo como cualquier remedio. Si está indicado por un médico, gracias y hermoso el programa, son muy simpáticos, porque no los conoce bien. Pero qué sé, va a ver. Sí, bueno, ganó, porque nos dijo encima, opinó y nos dijo encima que somos re simpáticos. Así que ganaste entonces, ya te pedimos tus datos y todo, pero ganaste. El primer premio ya lo tenemos, el segundo, lo elige Laura, Laura, vos solo tenés que decir, listo. A ver, empezamos. ¿Para qué? Ahí vamos. ¿Listo? Listo, dice Laura. Hola, hermoso programa, como siempre, dice, ¿cómo hago para retirar entradas? Bueno, esta es la persona que recién preguntaba sobre lo del teatro del Bicentenario. Bueno, como tiene, ya está, ganó. Ganó, también. No sé si las entradas, pero ya se ganó, son burlesas. Hoy no estuvimos muy exigentes con los requisitos, ¿eh? Ok, bueno, pero la gente de Torito, ya estoy segura que igual está contentísima. Por favor, ¿podemos poner el número de nuevo en pantalla? Porque los dos ganadores no lo siguieron, así que al menos ponemos de nuevo el número en pantalla para quienes no tienen redes sociales, les saquen la foto y si este fin de semana se antojan, tienen ganas de comer algo rico, se llaman directamente o se van, porque está acá, hasta acá cerquita del canal. Disfruta el sabor de lo bueno, de la calidad, 12-450-5407 es el teléfono de Torito y con esta info nos despedimos. Mauri, me estoy averiguando de Sunset ahora, ¿este es lo que va, entonces, para mi edad y situación? Sí, bueno, mañana a 4 de la tarde, mañana a 4 de la tarde, entonces, a mover el esqueleto. Sí, le tengo que reunir muchas condiciones, pero sí, tengo una amiga que siempre me invita, ¿viste? Separada, entonces, está como volviendo al ruedo, siempre nos invita, pero ¿sabés lo difícil que es para mí? Pero me... Ahora le voy a pedir el número a Juan para que me mantenga al tanto, algún día voy a poder. Gracias, Mauri, por toda la información. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, a vos también el lunes, te espero del otro lado, ya sabés, a las 17, tenés que estar acá, como ya sabés, yo te invito. Chau, chau. Chau.